No, increíble ¿Cómo escapa? ¿Cómo escapa, bro? Va a agarrar la tarjeta de sus compañeros que notamos Y se va a ir otra vez con la telaraña, seguro Sí, gracias, me da igual Sigámoslo, sigámoslo, estoy re enojado Vamos a seguirlo Estoy re enojado Me re enojé mal Lo decía, estoy re enojado A mí me hizo reír tanto, bro Estoy re enojado Estoy re enojado Yo también soy Yo también soy